¿Cuánto ha llegado a ganar mensual? Hay 5 mil dólares. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? ¿Quién hubiera creído que hacer tanta payasada en la tele daba tantos billetes? Tomate Barrasa a sus más de cuatro cheques está recontraforrado. Se alucina Meteoro en esta cañaza. En diciembre de 2019, que se embolsó 43 mil cocorocos por esta Dodge Durant GT. Además de tener este meche rojo que solo lo usa para salir al gimnasio. Y este mini cooper que se empolva al frente de su casa. Este fortachón con ayudín abre los ojos a las 6 de la mañana. Primero saca a su perro de nombre Napoleón, mientras trota en el parque. Ya de regreso en Sujato nos lleva a su lugar predilecto. Una especie de zapatería. Aunque dudamos que cueste igual que las que tiene Jefferson Parván. ¿Cuántas zapatillas hay aquí? La última vez que las contó a él e incluso eran más de 300 pares. Ahora no lo sé. Y eso que he regalado. A unos metros están todos sus trapos. Tomate dice ser amante de la buena ropa. Así que no escatima cuando se trata de sacar drilo para engreírse un poquito. ¿De qué marca son? Filiplay. ¿Ese es tu marca preferida? Me gusta, sí. Me gustan mucho los brillos. Y abajo que tenemos dos cuartos vacíos porque uno, bueno, uno era un cuarto de visita y la otra era la oficina que la tuve que anular porque ya no se podía seguir manteniendo la oficina de los Barraza. También hay ropa. ¿Tú te cambias al año todas las veces y no repites una muda? Gracias a Dios, ¿no? Pero lo más apreciado que tiene Tomate son, sin duda, sus hijas, Emiliana y Gaela, de 1 y 12 años. Gaela, desde que empezó la pandemia, vive con él. Gaela, ya pesijita, hermano, hace tres días que estás acá. Hace tres días que no comes. Ya, ya, apaga la sesión. ¿Qué estás viendo? Ah, está bien, los diólogos Barraza. Está bien, para que hagan más visitas a YouTube. Vamos, vamos, vamos a comer. Por eso, el sobrino del chato Barraza se achibola y trata de copiar los pasos a su primogénita a la hora de hacer sus TikToks. ¿Cómo es Carlos y no tu papá? Un loco. ¡Gana! Es buena gente. Con mi papá tengo totalmente, tengo mucha confianza con mi papá. Es como un amigo, aparte de ser mi papá, obviamente guardándole siempre respeto, pero siempre en todas las decisiones que yo tome me apoya, me ayuda. Una vez tú quisieras traer a un enamoradito, a alguien que te gusta, ¿tú cómo crees que se comporte tu papá? Yo creo que al final lo aceptaría, le costaría bastante aceptarlo, pero lo aceptaría. Tomate sabe que mantenerse en forma es importante para su chamba, por eso que invierte sus monedas para ponerse como Popeye. Y no lo decimos por la pichicata, por si acaso. Este es un batido verde que contiene espinaca, pepino, lechuga, dos cabezas de brócoli, sobre todo. Y le tengo que poner de todas maneras un poco de amino, de BCA, para darle el sabor, porque la verdad que el sabor es bastante desagradable. Pero ayuda a eliminar toxinas, ayuda a la piel, ayuda al sistema digestivo, es muy bueno. Ahora la pega de fitness y nos estafa con el cuento del gimnasio. Ya, pesca, osita, no nos engañes, que esos brazos tienen más jeringas que los chistes de tu tío. Las personas que de una u otra forma consumen fármacos se vuelven mías raras. Pero este muchachón empezó a los siete años en la peña del tío Ferrando y en la escuelita de Riquitoso. Pero el cara de mono no se durmió en sus laureles y en 2007 de la mano de Raúl Romero se hizo más popular. Y con el ahorro de sus sueldos pudo comprar esta band, donde trasladaba a sus 20 músicos de su orquesta antes de la pandemia. Es inevitable que se me haga uno de las gargantas, saber que había una felicidad, una algarabía, una excitación de pisar un escenario. Y de repente, ¡juá! Todo se acabó. ¡Los Barraza! Se siguen quedando en su casa. La fama le llegó de la misma manera que los escándalos. Los flashes y las luces de las cámaras de televisión lo apuntaban, ya no por su música, sino por las constantes peleas con sus dos exparejas y madre de sus hijas, Danusca Zapata y Vanessa López. Su última relación tuvo muchas idas y vueltas, pero hoy Tomate hace un mea culpa. Yo todavía creo que no he madurado, ¿no? Me dijo, madura, me dijo, ya deberías madurar, ¿no? Y sí, tal vez tenga razón, ¿no? Cronológicamente tengo 43 años, pero tal vez mi cerebro no ha evolucionado, digamos, a madurar y hacer mejor las cosas, ¿no? El trabajo de noche es complicado, hay muchas tentaciones, ¿no? ¿Y el amor es para ti? Aún no lo sé. Aún no lo sé.